¡Hola chicas! Bienvenidas un día más al canal. Siento ir un poco tarde con este vídeo, pero este es el top 5 de septiembre. Y si os gusta, quedaros que empezamos. Bueno, vamos a comenzar. Y bueno, tengo dos cositas de ojo, una de rostro y dos de labio. Bueno, empiezo con las de labios. Es una de ellas, este gloss. No es un gloss, perdón. Es un brillo de labios fijos, pero para mí brillo no tiene nada. Es un labial fijo mate. Que es de Easy Paris. Y es el tono número 31. Es este tono de aquí. Cuestan, según en que es chino, ¿no? A mí me costó 1,50€. Y es este tono de aquí. Lo tengo desde hace ya, pues, más de medio año. Y me encanta. Duración, pues yo me maquillo a las 7 de la mañana. Y llego aquí sobre las 2 y está bien. Bebiendo agua y tal, está perfecto. Es este tono de aquí. Que ahora lo veis con un poco de brillo, pero luego se seca y no queda con brillo, queda mate. Puede que se marque un poquito lo que es los pellejitos, pero bueno, no pasa nada. Eso con cuidarse el labio, pues, se quita. Y bueno, es este tono de aquí que es súper potente y súper bonito. Y estoy pensando en hacerme con más, porque es precioso. Lo siguiente de labios que os enseño es un Long Lasting de Kiko. De Lipstick, que este era de una colección, creo. Sí, era de la colección Color World. No me acuerdo ahora mismo. Es este de aquí. Es el tono... 0-2, que está aquí, que no se va a ver. Va a ser imposible. Y bueno, es un naranjita con destello dorado. Es un naranjita rosa, así, un tienda coral. Es este de aquí. Y bueno, este no me acuerdo cuándo me costó. Si fue en oferta o no. Si fueron 3 euros o así, o 5, no me acuerdo exactamente. Y es precioso, como veis. Y ahora vamos a seguir con las cosas de ojo. Las cosas de ojo. Os enseño el lápiz Master Drama de Maybelline. Este es el nuevo, ya es el segundo que gasto. Y estoy encantada. Para mí es uno de los mejores lápices relación calidad-precio. Lo malo es que se me corre un poquito y tengo que tener cuidado. Pero es súper negro, súper duradero y la verdad que me encanta. Os enseño. Es súper cremoso para base de sombras también, ¿vale? Es este de aquí. Y me costó 5 euros y algo 6. O sea que está muy bien. Si conocéis alguno que sea así de negro y que sea fácil de encontrar y que os vaya mejor que este. O un pelín más caro, pues me lo decís porque quiero probar más. Que no se me vayan a correr. Y lo otro de ojo es la famosísima 122 de Kiko, que es una sombra color marrón medio para transiciones que la uso casi a diario. Es esta de aquí. La 122. Y que este es el tono. Que es archiconocida. Y me encanta. No se va a notar mucho porque es casi mi tono. Pero que me gusta mucho. De pigmentación anda muy bien. Y me la compré en oferta. Y no me acuerdo si me costó 3 euros 20 o 2 euros 90 o yo ya sé. Me lo compré. Yo siempre compro, o casi siempre, compro en Kiko por ofertas. Y bueno, lo último que os quiero enseñar somos el C-Balance, los polvos de Bourjois en el tono más claro 52. Vainilla. Me encantan, son los que estoy usando a diario porque los de MAC me da pena yo usarlo a diario porque sé que se van a estar pronto. Y bueno, pues ando con esto que la verdad que me están gustando bastante. Lo he comprado en perfumerías primos y me costó 7,79, 7,49 o cosas así. Así que genial. Huelen muy bien a frutita y me encanta. Ojalá se pudiera traspasar el olor porque es que vaya. Y bueno, ese es el color, es clarito. Y bueno chicas, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Que me sigáis en Twitter, Facebook, Instagram, buscarme por Meripoti. Y que suscribáis, me gusta y nos vemos en el próximo. Chao.